Hoy, hoy viene de vuelta esa chanquita jugando. Hace del jueves que viene jugando esta chinita, che. Ayer no me dejó dormir, así está jugando el juego de la boca. Déjeme adivinar. Usted me parece que viene con ganas de jugar a Malambo. Sí, quiero jugar a Malambo. Ah, me parece muy bien. Me parece muy bien que tome el Malambo como un juego. Vaya, mejita, que ya hacemos algo de música. I'm like, ya. I'm like. I'm like, ya. I'm like. I'm like. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video